A ver como sale esto amigos Que onda amigos como estan? Yo soy Dromer Bienvenidos a este primer video A este video lleno de sabrosura Y mucho contenido muy interesante Antes que nada quiero invitarlos a que Pasen aqui al canal y vean El video de bienvenida para que Chequen mas o menos de que va a ir este canal Sin mas por agregar empezamos con el video Y bueno a muchos de ustedes seguramente les ha pasado Que ocupan alguna memoria Algún disco duro, una tarjeta SD Ya sea para sus camaras, para almacenar Todo el no porque bajan de internet O simplemente pues para Trabajos escolares o para tu trabajo En general, hay ocasiones en las que estos Dispositivos fallan y puedes perder tu Informacion, tus fotos, tus videos y pues También tu no porque, vamos a ver hoy Una solución para que puedas recuperar esos archivos Con un software bastante poderoso Que se usa incluso de manera profesional Y pues van a tenerlo al alcance de su mano Pero antes de que empecemos a ver Como pueden recuperar sus archivos Me gustaría hablarles un poco acerca De estos dispositivos y que conozcan De una mejor forma como se almacena Su información dentro de ellos Y pues como sería el proceso para poder recuperarla Y bueno ya adentrándonos un poco en teoría Vamos a hablar sobre los tipos de almacenamiento Con los que podemos encontrarnos usualmente El primero y el más usual que nos vamos a encontrar Es el dispositivo de almacenamiento por medio magnético En este caso sería algo como esto Un disco duro convencional Que pues si lo destapamos se ve algo así Ustedes no lo hagan en su casa porque Si no lo van a dejar inservir El segundo tipo y que en la actualidad Ya no se ocupa tanto es el dispositivo de almacenamiento Por medio óptico Lo que sería pues un disco común y corriente Y finalmente tenemos los dispositivos por medio electrónico Los cuales serían algo como una microSD O un pendrive En este caso Bueno cualquier memoria USB Que tengan ustedes Es básicamente este tipo de almacenamiento Y bueno como funciona cada uno de ellos El primero y pues el más común Y el que se ocupa básicamente a gran escala Y en cualquier computadora que conozcan Si no es que está funcionando a través de un SSD Que ese es un tema aparte Es con los discos duros convencionales La ventaja de estos es que permiten el almacenamiento De gran cantidad de información en pequeños volúmenes ¿Y cómo funciona la gestión de datos para este tipo de unidades? Pues es simple Aquí tenemos una pieza Se lo conoce como cabezal Esta básicamente va recorriendo el disco Mediante pulsos electromagnéticos Va escribiendo la información en ceros y unos Que físicamente Bueno voy a poner una imagen Para que se den una mejor idea De cómo se vería todo esto a nivel microscópico Justo por aquí Gracias a esto pues se permite Que exista gran cantidad de información En tan solo un pequeño disco metálico Muy interesante ¿no? En el caso de los dispositivos de almacenamiento de información Por medio óptico Como pues un disco convencional Que cabe señalar que este prácticamente lo puedes encontrar En cualquier papelería Y pues es una de las cosas que los llevó a ser tan populares Aquí la forma en la que se almacena la información Es por medio de un láser de alta precisión Que va escribiendo la información de esta misma manera O digamos una forma parecida a lo que hace el disco duro Pero en este caso pues es digamos permanente A menos que el disco sea regrabable Este tipo de dispositivos principalmente es utilizado Para almacenar contenido de tipo multimedia Llámese fotos, videos, canciones, etc Y por último en los dispositivos de almacenamiento Por medio electrónico Como una micro SD El almacenamiento de la información Se lleva a cabo por medio de circuitos electrónicos Que es un proceso un poquito más complejo Pero que en pocas palabras Se lleva a cabo por medio de algo que se le conocen como puerdas En estas puertas está presente una pequeña capa de óxido La cual al ser cargada o descargada Se empiezan a escribir los bits de forma binaria Ya sea el 0 o un 1 Es un poquito más complejo este proceso O es un poquito más complicado de explicar Entonces no nos vamos a adentrar tanto en la teoría Vamos a conocer una herramienta que nos va a servir Para recuperar información en todo este tipo de almacenamientos Y lo vamos a poder hacer pues prácticamente de una forma muy efectiva A menos que tu unidad o tu dispositivo ya presente alguna especie de daño físico O algún daño que va más allá de digamos la parte lógica Que se puede recuperar del mismo Es cuando ya estaríamos hablando de un caso de recuperación digamos profesional En donde ya se requiere usar pues ciertas herramientas o ciertos dispositivos Que llegan a costar hasta no sé 200, 250 mil pesos O ya estaríamos hablando de servicios de recuperación que van de los 5 a los 100 mil pesos Bueno dependiendo de la cantidad de dispositivos O a veces la cantidad de información que quieras recuperar Vamos a la compu y vamos a hablar un poco sobre esta herramienta Y como lo van a poder recuperar ustedes Simple y sencillo desde su casa Y bueno ya estamos aquí en la compu Y lo primero que vamos a hacer es buscar una herramienta llamada File Scavenger Aquí está la página Ustedes pueden visitarla Pueden pues descargar la herramienta O pues en su caso comprarla No está muy cara me parece que es este A ver está en 54 euros La versión estándar No es muy cara Ya después bueno Si ustedes quieren conseguirla de una forma gratuita Pues eso ya se los dejo a su criterio Solamente les adelanto que pues si está disponible ahí en internet Pero pues no les puedo proporcionar un link así como para la creativación Porque pues a mí me bloquearía en el video O seguramente me, pues no sé Me metería en un strike o algo así Entonces el ejemplo que vamos a ver el día de hoy Lo voy a hacer con esta, con esta memoria Yo ya tengo aquí instalada la herramienta La vamos a abrir Y bueno voy a insertar mi memoria Y bueno aquí tal vez no me aparezca de primera instancia Pero le vamos a dar aquí en refresh La interfaz de esta aplicación es bastante sencilla No tiene pues mucha ciencia Vamos a ponerle aquí a seleccionar la memoria Que en este caso es una sandisk de 32 gigas Ya con el sistema de archivos pesa aproximadamente 28 gigas O tiene 28 gigas disponibles para escritura Y algo que es muy importante Y que no se los mencioné anteriormente Es el tema de la sobrescritura Ustedes necesitan que la memoria O la unidad de almacenamiento De la que quieren recuperar información No la sigan usando ¿Por qué? Porque mientras se sigue usando la unidad Se sigue escribiendo información de la misma Es por eso que cuando tú eliminas información De unidades de almacenamiento Únicamente se le está indicando Al sistema de archivos Que es el que se encarga de gestionar Pues toda la información En las unidades de almacenamiento Le estás indicando Que siga escribiendo Y que el espacio que tiene ahí Lo considera como disponible Aunque físicamente se encuentre ahí la información Es por eso que cuando necesitas recuperar datos Pues es muy importante Que sigas este tipo de consejos Porque si tú sigues usando esta unidad Lo más probable es que estés borrando O estés eliminando Lo que tú quieres recuperar Ese tip no se les vaya a ir Porque es bastante importante Ahora Aquí en la herramienta Vamos a ver que nos dice Lookport Aquí podemos seleccionar Pues básicamente todos los tipos de archivos Que queramos que busque O tipos de archivos O extensiones en específico Que queremos que busque la herramienta Aquí pues les voy a recomendar Que pongan All Files Porque pues a menos de que ustedes Ya tengan planeado algo muy específico Pues van a necesitar recuperar Prácticamente todo Aquí el modo Quick Y el modo Long Va a variar En el que En el modo Quick Va a ser una consulta Digamos a una especie de índice Que tiene un sistema de archivos No nos vamos a adentrar tanto en esa teoría Pero digamos que el sistema de archivos Tiene un índice Del cual se agarra Para digamos Acceder a la información Y pues de esta forma La herramienta hace como una lectura rápida Y te dicen Ah ok este archivo Este probablemente esté aquí O se puede recuperar de aquí Etcétera En el caso de Long Lo que hace la herramienta Es hacer un escaneo Sector por sector Cluster por cluster De la unidad de almacenamiento Que le podamos conectar Cabe aclarar que esto Sirve tanto para una memoria Como para una micro SD Como para un disco duro externo O interno Que lo pueden conectar Mediante un adaptador Y pues básicamente Pueden recuperar lo que quieran Ahora si su computadora Ya no les reconoce Estas unidades O aparece un error De que necesita ser formateado Puede que esta herramienta Si les pueda recuperar algo Pero si ya tiene un daño más grave O un daño físico Etcétera Pues ya van a necesitar Un servicio profesional De recuperación de datos Entonces aquí le voy a poner El escaneo Long Y vamos a ver pues Cuanto tarda Y que es lo que podemos recuperar Aquí es importante Que ustedes decidan Que es lo que quieren Que les muestre la herramienta Porque Supongamos que ustedes Estaban ocupando esta memoria Para una cámara Para almacenar juegos Lo que sea Supongamos que Pues ustedes Digamos Les interesa Únicamente recuperar Los archivos Tal cual se encontraban En ese momento En la memoria Y que como tal No les interesa Recuperar la información Que estaba eliminada ¿Por qué? Porque por ejemplo Pudo haber sufrido Alguna falla O algún error O que la sacaron mal Etcétera Y les interesa Tal cual recuperar La información Como estaba en ese momento Dices A mi no me interesa Lo que estaba eliminado Entonces en este caso Ustedes pueden elegir La forma En la que el programa Les va a mostrar Los archivos Yo le voy a poner aquí Que me muestre Los archivos eliminados Porque a mi si me interesa Recuperar todo En su mayoría Aquí pues va Va a iniciar el escaneo Y vamos a tener que esperar Hasta que termine De hacer todo este análisis Y bueno Gracias a la magia De la edición Aquí podemos ver Que ya acabo De hacer el análisis Vamos a darle aquí En preview Para que puedan observar De una mejor forma Pues todos los archivos Y directorios Que están presentes aquí A mi por ejemplo Me interesaría recuperar No se Estas prácticas Que hice en mi escuela Y vamos a checar Si están por ahí Los videos Vamos a ver Se quedan Estos Aquí está Por ejemplo A mi me interesaría Recuperar este tipo De archivos multimedia Vamos a seleccionarlos Seleccionar estos tres Estos por ejemplo Clips de grabaciones De Playstation De Call of Duty De hecho no se pierdan Mis directos Lunes, miércoles y viernes Después de las 10 de la noche En facebook.com Diagonal Drummerwolf Punto 161 O creo que sin el punto Es sin el punto Vamos a recuperar Por ejemplo Este clip Y ya que tenemos seleccionados Los carpetas O los archivos Que queremos recuperar Le vamos a dar aquí En save Vamos a seleccionar Destino A donde queremos Que se mande Voy a crear Una carpeta nueva Porque aquí ya tengo Varias y me voy a hacer Bolas Entonces vamos a crear Este Una carpeta Que se llama youtube Por ejemplo Ya está seleccionado Aquí podemos indicarle Que también nos lo guarde Con el nombre De los directorios Y pues básicamente Donde estaba exactamente Situado en la memoria Aquí vamos a darle en save Y va a iniciar el proceso Para almacenar Esta información Y bueno aquí Ya estoy posicionado En la carpeta Donde se mandó Mi información Vamos a checar aquí Las subcarpetas Y verificar Que efectivamente Hayamos podido Recuperar Nuestros videos De forma íntegra Bueno ese video No duraba Prácticamente nada Y otra Prueba Y bueno a mí me ha llegado A pasar Que he llegado A recuperar archivos De video Pero estos a su vez Llegan dañados O no se pueden reproducir Para esto Para esto podemos utilizar Una herramienta De Wondershare Que se llama Repair it Esta herramienta Nos va a servir Para reparar Este tipo de archivos Multimedia Y sé que tal vez Este no es el objetivo Principal del tutorial Pero es una buena opción Que a ustedes Les puede servir Para reparar Sus archivos multimedia Esta herramienta Tiene un costo Me parece que es Como de 50 dólares La licencia De por vida Les recomiendo Que pues La compren O que tengan En cuanto tengan Los medios La adquieran Porque pues la verdad Es muy poderosa A mí me ha funcionado Bastante bien Y pues vamos a ver Aquí los archivos Que quiero recuperar Este es uno de los videos Que estaba dañado Y lo que hace La herramienta Es que los procesa Y trata de encontrar Con base a sus características Una forma De reparar el archivo Este es un video De un ensayo Que tuve Ya hace un par de meses Y lo que vamos a hacer Es repararlo Tenemos seleccionado Nuestro video Le vamos a dar En reparar Y bueno Lo que hace la herramienta Es analizar el video Para buscar sus características E intentar repararlo Sin embargo No muchas veces Es tan efectivo Porque la herramienta A veces necesita Que nosotros apliquemos Una reparación avanzada Esto que quiere decir Que necesitamos darle Una muestra De un video Con exactamente Las mismas características Del mismo Para que pueda ser reparado Con base a la comparativa De ambos archivos Entonces por ejemplo Aquí me está diciendo Que si lo pudo reparar Y que no hay ningún problema Sin embargo Si yo pongo aquí La vista previa Es cuando me va a indicar Oye Creo que no lo reparé Aquí también Aquí es cuando nosotros Debemos de indicarle Un archivo Que tenga exactamente Las mismas características Aquí por ejemplo Es un video Que yo grabé Con una Canon M50 Por lo que Únicamente tuve que grabar Un pequeño clip Con las Digamos La misma configuración Que tenía la cámara En cuanto a la resolución En cuanto a los fotogramas Etcétera Para que la herramienta Pueda agarrarse De ese archivo Muestra Y lo pueda reparar Vamos a seleccionar Nuestro archivo De muestra Para que La herramienta Tenga elementos Para hacer La comparativa De estos archivos Y lo podamos Recuperar correctamente Le vamos a dar En continuar Y si se dan cuenta Tiene Básicamente Las mismas características Y lo que hace Es repararlo Con base A estos elementos Y vamos a esperar A ver cuál es El resultado final Y bueno Una vez más Gracias a la magia De la edición Ya terminó La herramienta De trabajar Y vamos a ver El resultado final ¿Se dan cuenta? Aquí ya podemos Ver O aplicar La vista previa Esperemos que ahora Sí se haya recuperado De forma correcta O que en este caso Se haya reparado Y aquí lo tenemos Ya podemos observar Nuestro video Que quedó Completamente reparado Y pues nada amigos Esto básicamente Fue todo Espero que les haya servido Vamos de regreso Al estudio Y terminamos el video Y bueno ya lo saben amigos Ahora conocen Una herramienta Que les va a servir Para recuperar Todo este tipo De información Desde imágenes Videos Porno Lo que quieran No se olviden De darle like Suscribirse Y comentar También activando La camarita Si le dan like Me apoyan bastante Y aquí abajo Me pueden dejar En los comentarios Si es que ya han Trabajado Con alguna herramienta Similar Si conocen Otro software Que les haya servido Bastante bien Si hay algunos Que no les hayan servido Tanto Igual si tienen algún tema Que quieran sugerir Para que hagamos video Una mentada de madres Si vienen de malas Pues también es bienvenida Y si nada más Por el momento Esperen los siguientes videos Ya que no solamente Voy a hablar de esos temas Sino pues vamos a ver Un poco de video Fotografía Yo hago música también Hago un chingo de cosas Que espero que a ustedes Les gusten los videos Que voy a estar subiendo Diferentes temáticas Porque no me gustaría Clavarme en una sola cosa Y ya me estoy extendiendo Entonces Nos vemos En el siguiente video